hola a todos y bienvenidos a su canal todos reparaciones en el día de hoy por petición de uno de nuestros suscriptores vamos a mostrar cómo puede reparar una una cámara de bicicleta pero la diferencia en este caso es que se trata de este tipo de válvulas que obviamente no vienen ni con arandela ni con tuerca que este es el problema que nos plantea nuestro suscriptor y me dice que como como repararlas y porque bueno las que traen arandela pues tiene la base cita y es mucho más fácil trabajarlas con un parche en frío y bueno es más sencillo pero ésta pues viene un poquito más difícil de trabajar bien entonces para reparar este neumático para recuperarlo cuando se ha despatado la válvula ya ha caído la válvula tenemos que usar nuestra vulcanizadora la vulcanizadora que hicimos en nuestro canal que se trata de una base de madera dos tornillos y un soporte de alambre grueso nuestra plancha que obviamente para esto le hicimos el agujero donde la válvula casa perfecta entonces para eso vamos a necesitar también pegante y la cinta vulcanizante bien entonces esta es un trozo de nuestra cinta vulcanizante bien entonces lo que voy a hacer es cortar una tira bien delgadita esto es todo lo que necesitamos es toda la cinta vulcanizante que vamos a necesitar este pedacito pequeño como la vamos a utilizar como pueden ver estas válvulas traen esta ranura que es donde vamos a envolver nuestra cinta vulcanizante tomando desde el centro hasta aquí el borde de arriba que es lo que nos va a ayudar a vulcanizar a que se funda la base de la válvula nuevamente con el principio o sea aquí con esta parte superior para poder tener un acoplamiento original bien entonces como saben el primer paso es lijar en este caso pues no tengo una lija pero pueden utilizar el lateral de una caja de fósforos el lateral de una caja de fósforos vamos a hacerlo más rudimentario entonces utilizamos el lateral de una caja de fósforos lo que necesitamos es que no tenga impureza si no tienes una lija no hay ningún problema nos podemos desbarar con esto bien listo entonces ahora voy a tomar el pegante y voy a aplicar un poco en la válvula en la base de la válvula de la cámara y otro poco en un poquito no mucho en nuestra válvula aplicarlo dentro de la ranura que esto nos ayudará a sostener nuestra cinta vulcanizante el pegante puede ser no necesariamente tiene que ser algo postoso se supone que la idea es hacer esto lo más económico posible entonces el pegante del mismo pegante de los parches comunes le sirve también para esto entonces vamos a envolver aquí eso excelente entonces bien entonces así nos debe quedar bien ahí está envuelta la válvula entonces vamos a ubicarla así ahí ya la tenemos ubicada ahí como pueden ver se ve el borde de la pasta del perdón de la válvula entonces ahora lo que vamos a hacer es ubicarla en nuestra prensa vulcanizadora en nuestra pequeña prensa ojo muy pero muy importante esta parte debe tener al menos este grosor esto es un pedazo de cámara de moto en este caso utilizo un pedazo de cámara de moto pero debe tener al menos este grosor que dos dedos de grosor porque porque si ustedes colocan esto en una superficie si lo colocan directo en la madera no va a agarrar forma entonces este este acolchonamiento o este esta parte que permite tener le permite tener ese acoplamiento hará que la válvula tome el molde si funcione como una especie de amoldador que le permitirá a la válvula acomodarse y tener un buen resultado ahora lo que voy a hacer es colocar un pedacito de papel y encima un pedacito de tela un pedacito de tela esto para proteger a la cámara del calor directo de la plancha ya saben es muy importante que tenga una superficie acolchonada no tan alta para que no les vaya a rebasar el tornillo y luego pues no se puede utilizar entonces ahora colocamos aquí y vamos a utilizar nuestro sistema una vez ya tengan la prensita hecha pues estos estos trabajos son muy sencillos pueden colocar parchar normalmente y vamos a apretar aquí bien una parte ya habiendo apretado bien entonces una vez ya tenemos todo apretado entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestra alarma es un fósforo bien o en un temporizador podrían ser 90 segundos o 60 dependiendo de la plancha pero por lo general son 90 segundos los que se va a demorar la plancha en prender el fósforo que eso es el tiempo que nos indica que ya está entonces que va a pasar vamos a hacer esto dos veces vamos a repetir estos dos o si prefieren también tres veces si le metemos el tercer planchazo tengan en cuenta lo siguiente va a quedar mejor vulcanizado de tres a cuatro planchazos va a quedar inamovible espectacular entonces yo voy a usar apenas dos porque pues la idea es no hacer el video tan largo pero con tres o cuatro planchazos está bien lo que pasa es que al meter el tercero cuatro planchazo pues ya existe la posibilidad de que se debilite mucho la cámara entonces eso es lo que no queremos en este caso vamos a esperar tres minutos a que se enfríe tres minutos de enfriamiento y vamos a repetir otra vez otro fósforo entonces el intervalo siempre tienen que ser tres minutos para que tengamos esto en cuenta bien ya pasaron los primeros tres minutos ahora colocamos el segundo planchazo ya obviamente el segundo ya no va a demorar 90 segundos ya aquí tendremos máximo entre 40 y 60 segundos ya este es muchísimo más rápido entonces ahora esperamos a que se enfríe y miramos el resultado listo entonces ahora desmontamos y vamos a retirar voy a tratar de quitar el papelito ya estamos un poquito tibio vamos a retirar el papel eso perfecto perfecto listo retiramos el papelito y vamos a ver el resultado vamos a ver el resultado aquí está el resultado hay que quitar estos papelitos pero pues siempre el papel se pega aquí está miren ahí está el resultado como pueden ver eh la cinta vulcanizante eh rodeo hasta arriba si lo que nos da una consistencia total miren ahí se ve bien entonces quedó con una buena base tanto arriba como abajo y obviamente en la mitad entonces eh ya este trabajo lo hemos hecho siempre en todo reparaciones probamos las cosas antes de subir eh los videos y como pueden ver aquí eh se acaba de recuperar eh este neumático entonces bueno entonces para que sepan que si hay una manera de eh recuperar este tipo de cámaras con este tipo de válvulas entonces que sepan eh si queda bien entonces si les gustó el video eh denle like compartanlo alguien podría necesitarlo eh suscríbanse nos ayudan mucho eh que se suscriban nos ayuda a crecer mucho nuestro canal eh les pedimos también la colaboración pueden comprar un súper gracias eh nos ayuda muchísimo podríamos mejorar muchísimo más la calidad de los videos eh bueno no siendo más sonríanle a la vida y sean felices ellos